Toma creatina si no tomo creatina. Una vez que tome no me va a hacer la diferencia. ¡CALLATE LA BOCA! ¡Y TOMA CERATINA! ¡ARRODILLATE! ¡Te vamos a brillar! Yo no quiero ese tipo de creatina más. Porque ese tipo de creatina es líquida, amigo. ¡ARRODILLATE, TE DIJE! ¡ARRODILLATE! No, no, no. Vamos a poner música. Hay que iniciar los patos, gente. Antes de iniciarte, te voy a decir que el defecto secundario de la creatina es que te conviertas en una loca viviente. ¿Está bien? A ver. Este es el ritual de iniciación de la creatina. Bruno ya pasó por este. Te toca a vos. Me da bronca que Bruno no pueda aparecer en streaming. No importa, él está con nosotros. Che, alguno de la RG. ¡Shh! ¿Qué me callas, amigo? Comienza el rito de iniciación. Para convertirse en un Kreatin Boy. Por la nariz o por la boca? Callas, amigo. Eh, en nombre de Admo, Rosenegger... Tiene olor a frutillas eso, pero... Broly Coleman, David K... ...y CIS. Hoy te convertís en un Kreatin Boy. ¡Ah, no, amigo, destruí el ojo! Mejor, más efectos. Dale. Eso. 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 Salá los ojos. Eso. Abrí la boca. No, tranqui, tranqui. Tengo miedo. Abri la boca, abri la boca. Ahí vas, para atrás de la cabeza. Convertís en un Kreatin Boy, ¡puesos de puta! ¡DANIEN!!! ¡DANIEN!!! ¡Yo, yo! ¡Cretina! 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 ¡Me duele la panza! ¡Mejor! ¡Le deseo suerte la cretina, amigo! Me arde la cara. Y ahora la cola. ¿Viste lo que me hizo? No, se manchó la remera. Por la creatina. ¿De qué es esta creatina, amigo? Tiene todo menos creatina. Tiene esteroides. Me gusta tomar mi esteroides. ¡Tú, tú, tú! Bes otra la reflexión. ¡Nos없imos mal! No, no. Pato que va a gastronomestero ahí es. No sos un peletimo, yo soy un sterlet boy. Yo soy un sterlet boy. Soy muy épico, ¿no? Tiene un clip de cuando chocamos pechos. Amigo, tengo calor. Mucho calor. Y me quedo teratina en la frente, amigo. A ver, quiero pasar, a ver. Vamos a poner música. Vamos a ver, te doy un poquito de luz. No, no hay luz. ¡Gente! ¡Luchan por sus sueños, la concha de su madre! ¿Qué haces? ¡A luz se ve como el otro! ¡Sale el culo! ¡Yo se lo cago! ¡Sacala, sacala, sacala! ¿Ves? ¡Ayuda! ¡No, sacala, sacala! Ahí. ¡No estoy de la mitad solo poniendo la pared! ¡Miren lo que hace Pato! ¡Miren! ¡Es un terror! ¡Es la iluminación, amigo! ¡Yo ayudo con la iluminación! ¡Miren! ¡Miren! Ahí va Y en un menos va a votar mejor Yo también pensé que me iba a pegar cuando me miró un segundo Fue demasiado Bueno gente, pónganse a entrenar loco, levanta el culo de la silla y ponete a entrenar, come bien, arroco pollo, cogete una putra besti, dale, levantate la cama, levantate la silla, y a ganar más el muscular. Bueno, ahora nos sentamos, dicen que tenés un moretón en el ojo. No es un moretón, es creatina. Se siente raro no tener gel. Amigo, tengo literalmente creatina en el ojo, me lo voy a dejar. ¿Dónde? ¿Qué es la tina, amigo? Vamos, amigo, así, dame, vamos a sentir. Todos los días al gimnasio, todos los días te levantás de la silla, te lavás los dientes, tomás agua y te vas a entrenar, a hacer cardio, a comer bien. Y te mirás al espejo y decís, soy de una puta bestia. Y te clavás una paja también. Y te comés el arroz con pollo. Y después de tomar la creatina. Y cuando tomás la creatina, gritas, ¡CREATINA! Como un capo. Y ahí vas a sentir algo en el pecho que quiere salir. Es el Cratin Boy. Dejalo salir. Dejalo salir. ¡CREATINA! ¡CREATINA!